Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Nathalie Condellan y este programa lo queremos dedicar a todas esas personas que sufren de sobrepeso u obesidad. Queremos contactar a todos aquellos que han tratado una y otra dieta y los resultados son cada vez peores. Queremos contactar a los que han sido humillados en público por ser víctimas de la gordura, a los que se han avergonzado en un avión porque el tamaño de su cuerpo ocupa casi dos sillas. Buscamos hablar con aquellos que tienen sobrepeso, mal que se ha convertido en una epidemia en América. Si usted está en ese grupo, no se puede perder este especial de televisión. La verdad es que aquí se inicia la jornada para encontrar la persona que usted quiere ser. Aquellos que entiendan lo que diremos en este show de televisión bajarán de talla irremediablemente. Su cuerpo cambiará, su actitud ante la vida será otra. Serán admirados por todos. Quienes vean este especial verán que bajar de peso permanentemente sí es posible. Bienvenidos a Gorditos Anónimos, la primera organización en los Estados Unidos que le llevará paso a paso, minuto a minuto en la jornada para ser esa persona que ha soñado. En este programa tendremos invitados de varias nacionalidades que nos hablarán de sus experiencias y de hecho, los invitamos a todos para que se hagan presentes en nuestra próxima reunión de Gorditos Anónimos que se llevará a cabo muy pronto en su ciudad. Vamos a un pequeño corte comercial y a nuestro regreso les explicaremos por qué estas reuniones son el primer paso para lograr sus metas en cuanto a peso. Ya regresamos. Gorditos Anónimos La pérdida de peso puede variar de persona a persona. Todos los cuerpos son distintos. La obesidad y el sobrepeso están directamente relacionados con el tipo de comida que ingerimos. Estudios mundiales han demostrado que una dieta balanceada sin duda cambiará las proporciones de su cuerpo. Gorditos Anónimos es una organización diseñada para ayudar a personas que se sientan solas con su problema. Al igual que alcohólicos anónimos o adictos anónimos, las terapias en grupo son de gran ayuda para aquellos que verdaderamente quieran perder peso seriamente. Estas reuniones muestran nuevas formas para bajar de peso, instruyendo a la salud.